y hola muy 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 buenas muy buenas tardes a todos ustedes feliz fin de semana a todos los amigos que vengan a ver este vídeo y bueno vamos a arrancar nosotros este vídeo para mostrarles esta pool de inversión que hemos hecho conjunto con otros amigos unos amigos que quisieron entrar a este arriesgue porque es un arriesgue no estamos viniendo a usted a decirle que venga invierta o haga cualquier tipo de inversión en esta plataforma muchos ya sabemos el estatus que ha tenido esta plataforma con todos nosotros en que las cuentas viejas de un tiempo para acá no los están dejando retirar pero de repente en cuentas nuevas se activaron los retiros son instantáneos y aparte todo lo que se invierte en las cuentas nuevas pues nos da un 20% de ganancia para las cuentas nuevas en este caso lo que genere del 20% de esta pool que estamos haciendo conjunto de varios amigos el 20% que nos genere a la cuenta que es una cuenta de un servidor lo vamos a regresar íntegramente para que este porcentaje poder comprar más poder de minado y poder salir en ganancias bueno vamos a fondear esta cuenta con unos invoices que tenemos ya preparados por aquí tenemos varios invoices de 100 mil, 40 mil, 22 mil, 100 mil estos invoices los hicimos cuando el precio del bitcoin llegó a 8 mil 400 en estos pasados días entonces nos prefabricamos estos invoices vamos a pagar uno de los que tenemos por aquí de 100 mil GHS los cuales es este invoice que está por aquí vamos a hacer el pago de este invoice totalmente en vivo y se los vamos a mostrar aquí vamos a hacerlo, vamos a ponerle aquí pagar ahora nos va a reflejar esta dirección de bitcoin a la cual enviar estos 8 millones 300 mil satoshis cosa que vamos a hacer en este preciso momento lo primero que tenemos que hacer es copiar esta dirección vamos a copiar esta dirección, copiamos y nos vamos a nuestra cartera donde tenemos el saldo de lo que hemos recolectado de las personas que se han activado con nosotros en la pool venimos aquí, aquí a nuestra cuenta de Vixo escogemos bitcoin, enviar bitcoin y vamos a retirar de aquí el saldo que nos pide la plataforma de Virtual Minifar vamos a darle clic en retirar, bueno aquí nos pide que pongamos la dirección de destino de destino de bitcoin vamos a poner aquí pegamos y el monto a enviar, el monto a enviar vamos a nuestro invoice copiamos aquí la cantidad que nos pide el valor de la factura, lo vamos a copiar y nos regresamos aquí a Vixo pegamos por aquí y ahí está nos van a cobrar muy poquito, muy poquito cuatro mil cuatrocientos quince, seis pesos con sesenta y tres y vamos a hacer el pago de esta factura enviamos, nos pide nuestro NIP de confirmación de envío y ahí está, ya está confirmado el pago, ahora a esperar a esperar que se confirme este pago y se nos agreguen esos cien mil esos cien mil GHS que acabamos de comprar en nuestra plataforma aquí está el correo de confirmación, de confirmación de que hemos enviado los ocho millones trescientos cuatro mil cuatrocientos quince satoshis aquí les muestro ya nuestra factura, aquí les muestro nuestra factura ya al parecer ya detectó el pago realizado y queda en pending vamos a nuestra plataforma a ver si ya se nos agregaron los cien mil GHS bueno hasta ahorita no se nos han agregado los cien mil GHS acaban de pasar unos minutos apenas pero vamos a esperar aquí voy a dejar el video pendiente y luego les mostraré el pago de esos cien mil GHS que hemos realizado y próximamente que ya nos aparezcan aquí vamos a tener cien mil cien mil cien cien mil cien GHS con los cuales iniciaremos a generar ganancias desde ya, desde el día hoy sábado 11 de enero hasta que la plataforma nos dure ¿no? ¿cuál es el plan a seguir en esta pool, en esta pool de inversión? vamos a generar, vamos a generar mientras hasta este domingo tiene la gente para entrar quiero hacer este nada más mención de esto, mencionarles que si usted quiere ingresar con nosotros todavía hay lugares disponibles pero hasta este domingo vamos a aceptar estemos los que estemos, los que no llegaron y no quisieron pues ni modo nosotros nada más cumplimos, cumplimos con venirles a mostrar esto es un arriesgue, se entiende quien quiera participar y quien no quiera participar pero bueno nosotros ya compramos nuestros primeros cien mil GHS que pronto se van a reflejar por aquí el plan de acción en esta pool va a ser directamente todo lo que genere una vez que lleguemos a dos millones, dos millones vamos a retirar la cantidad de aquí y vamos a hacer reinversiones, estar haciendo reinversiones hasta llegar con estos cien mil vamos a generar alrededor de doscientos mil GHS, perdón satoshis, doscientos mil satoshis diarios es lo que vamos a estar generando, yo creo que la primer meta sería llegar a un poder de minado de generar alrededor de quinientos mil satoshis por día, eso sería el primer objetivo que tenemos que cumplir y una vez que lleguemos a generar quinientos mil satoshis con las reinversiones pues iniciar a hacer algunos retiros para recuperar capital, pero nos vamos a apalancar tanto del veinte por ciento que nos den las reinversiones como también de lo que nos esté generando de ganancias, cada que llegue a dos millones retiraremos y reinvertiremos hasta lograr un poder de minado de doscientos cincuenta mil GHS, eso es el plan a seguir una vez que lleguemos a doscientos cincuenta mil GHS, en nuestro poder pues empezaremos e iniciaremos también a retirar, una vez que lleguemos, lo repito, a doscientos cincuenta mil GHS iniciaremos con la retirada de las ganancias y poder recuperar nuestro capital bueno, ya aquí mi cartera de Bixo, ya aquí mi cartera de Bixo, me indica que este, este retiro este retiro que está aquí, este envío, el pago de los GHS, los ocho millones trescientos mil cuatro, trescientos cuatro mil cuatrocientos quince satoshis que enviamos, ya fueron enviados y ahora vamos a confirmar que ya se haya pagado nuestro Invoice, eso es lo que vamos a confirmar como también vamos a ver si ya se agregaron nuestros cien mil GHS bueno, mientras tanto el Invoice como nuestra plataforma nos detectan el pago de esos cien mil GHS vamos a ir rellenando este Excel, este Excel que vamos a ir mostrándoles video con video cada vez que hagamos alguna reinversión o retiro, haremos un video de esta nuestra inversión en la pool Bitcoin Club México y esto lo hacemos directamente para la gente que está apostando con nosotros, amigos que me invitaron a mí a participar en esta pool y que me impulsaron a poder abrirnos otra cuenta en la cual podamos generar alguna ganancia y con una inversión conjunta entre varios amigos, tratar de salir en ganancias y poder hacer equipo entre nosotros entre la gente que entró a la pool, cosa que agradezco, gracias por la iniciativa gracias por motivarme, gracias por invitarme y gracias a la gente que sí pues decidió entrar en esto todavía les digo tenemos hasta el día de mañana domingo, el día domingo para que la gente entre en esta pool si es que quieren entrar, bueno vamos a llenar este Excel, bueno vamos a iniciar a rellenar este Excel que está muy sencillo, es muy práctico, no tiene fórmulas matemáticas ni nada de eso vamos aquí a rellenar, lo primero que vamos a poner es la fecha del día de hoy que es la fecha con la cual nosotros estamos invirtiendo en esta pool vamos a poner aquí, empezamos el día 11 de enero, 11 de enero del 2020 es el primer día que vamos a iniciar GHS vamos a tener 100 mil más los 100 que tenemos de regalo acuérdense que Virtual Meeting nos regala 100 GHS por registrarte la ganancia diaria pues no la vamos a estar colocando aquí en las ganancias vamos a poner hasta que lleguemos a 2 millones yo calculo que con esta inversión en 5 días, no en 10 días lleguemos a los 2 millones entonces por aquí estaremos colocando al día número 10 la cantidad de 0.02 millones de Satoshis y esto es un ejemplo nada más, cada que lleguemos a 2 millones aquí vamos a poner lo que se reinvirtió de esa cantidad el retiro, cuánto retiramos el bono que nos va a generar este bono vamos a ponerlo aquí, en este lado este bono aquí en este lado vamos a decir es el 20% y aquí vamos a colocar lo que nos dio de bono y lo que tenemos de capital vamos a iniciar, ahorita tenemos acumulado 9 personas cada uno de ellos entró con un millón de Satoshis tenemos 9 y aquí vamos a ir colocando el miren vamos a hacer la resta, vamos a la calculadora miren aquí está nuestra calculadora vamos a colocar la cantidad que tenemos en capital entre las 9 personas que estuvieron participando con nosotros reunimos hasta ahorita 9 millones de Satoshis por ahí algunos indecisos que no han enviado su millón de Satoshis tienen hasta el domingo hasta el día de mañana domingo para hacerlo y si piensan hacerlo pues adelante los estaremos esperando pero igual si no quieren participar pues no pasa nada vamos a trabajar con la gente que si decidió arriesgar y bueno vamos a restar y venimos a la calculadora restamos menos 0,0 que fue lo que se envió 0,08304415 menos ahí está la cantidad esto es lo que tenemos de saldo para hacer nuevas recompras copiamos aquí y nos vamos a nuestro Excel vamos a poner aquí en esta cantidad aquí mismo la cantidad que tenemos disponible este va a ser nuestro capital que tengamos disponible aquí vamos a colocar el bono que nos dé de de la compra de estos 100 mil vamos a ir colocando aquí para ir sumando los capitales las ganancias y cada que lleguemos a 2 millones de Satoshis haremos nuestras reinversiones y aquí vamos a un día que lleguemos a generar los 250 mil GHS empezaremos aquí en el área de retiros y aquí vamos a ponerle aquí en esta retorno retorno capital ok aquí va a ser el área donde vamos a ir viendo nuestro retorno de inversión de nuestro capital vamos a hacerlo un poquito más para acá ahí está entonces bueno va a ser muy sencillo muy sencillo aquí los días vamos a copiar esto y vamos a hacerlo así ta 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 ahí está ahí está muy bien bueno así vamos a estar trabajando aquí con el Excel vamos a ir colocando cuántos GHS tenemos cuánto nos va a ir dando de ganancia acuérdense que las ganancias no las puedo apuntar diarias porque depende tendríamos que tener una hora fija para poder poner las ganancias también acuérdense que trabaja Virtual Minifar con la dificultad de minado de minado de de la del Bitcoin entonces no sería tan tan certera la ganancia diaria aproximadamente yo calculo entre 190 mil 200 mil satoshis diarios esto es un aproximado nada más pero bueno aquí les vamos a estar trayendo trayendo cada que hagamos un retiro una reinversión y todo esto no bueno este es más o menos nuestro Excel miren hay 14 personas acá están de este lado las 14 personas pero solo 9 hemos enviado y hemos fondeado esta cuenta bueno vamos a dejarlo aquí vamos a ver si en nuestra plataforma ya se detectó el pago de los 100 mil GHS miren señores y señores me acaba de llegar este correo de Virtual Minifar de Virtual Minifar aquí dice la compra de los 100 mil que hemos hecho y aquí está el invoice el invoice vamos a ir acá lo tengo ya abierto desde hace rato y pues nada aquí está la compra de los 100 mil GHS ahora vamos a ir a nuestra plataforma bueno antes les voy a enseñar aquí el invoice aquí ya dice pagado totalmente está pagado este invoice por 100 mil GHS vamos ahora sí al dashboard de nuestra plataforma y bien aquí está el pago aquí está el pago señoras y señores afortunadamente ya nos llegó el pago el pago de los 100 mil GHS la verdad muy entusiasmados vamos a ver qué suerte corremos con esta plataforma sabemos e interpretamos que es de gran gran riesgo estar haciendo lo que estamos haciendo pero bueno ya les he comentado esta inversión la estoy haciendo conjunto algunos amigos que me pidieron directamente que hiciéramos esta pool de inversión estamos iniciando la verdad deseemos mucha suerte es lo mínimo que les podemos pedir y también por parte de nosotros el equipo de Bitcoin Club México a toda la gente que está no nada más en Bitcoin y en Infar en todas las inversiones plataformas de inversión de internet créanlo que son los deseos en este 2000 que a todos sus inversiones sus capitales todo lo que estén emprendiendo todos ustedes les vaya chingosísimo muy bien y que salgamos en la mayoría de estas plataformas en ganancias esos son los mejores los deseos que nosotros compartimos con todos los amigos y también con la gente y viene y que tira hate por aquí también créanlo les deseamos todo lo que nos decían a nosotros les regresamos ojalá se les regrese pero potencializado todo lo que usted venga y nos desea a nosotros ojalá también a usted se le potencialice y se le regrese todo en cantidad y multiplicado todo lo que viene usted a desearnos por aquí bueno vamos a ver cuánto nos da nos va a dar de ganancias vamos a la calculadora y aquí en la calculadora de ganancias vamos a colocar los 100 mil 100 mil perdón los 100 mil 100 que hs y entonces pues bueno aquí dice que hemos invertido hasta que el costo de los 100 mil 100 que hs hoy en día es de 8 millones 800 mil vean por el precio del bitcoin nosotros compramos esos 100 mil 100 a cuando el bitcoin estaba en 8 mil 400 entonces ahorita esta inversión para la plataforma tiene un valor de 8 millones 800 mil aunque nos costaron 8 millones 300 mil la gente que sabe y entiende esta inversión sabe de lo que le estoy hablando y aquí nos dice que las ganancias diarias son aproximadas a 193 mil 193 mil satoshis por día entonces esperemos en un lapso de 10 11 días llegar a 2 millones de satoshis porque hasta a 2 millones de satoshis porque es esa cantidad porque después de 2 millones de satoshis nuestro los fee son muy 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 baratos son más baratos ahorita retirar menos de 2 millones de satoshis te cuesta 40 mil satoshis de fee después de 2 millones te salen en 20 mil satoshis de fee entonces por eso es la la este la cuestión esta de retirar cada que generemos 2 millones de satoshis además de que miren vamos a ir a comprar vamos a hacer el ejemplo si nosotros con cuánto podemos comprar aproximadamente con 2 millones de satoshis cada que lleguemos a 2 millones de satoshis vamos a comprar aproximadamente ahí está ahí está vamos a comprar pues yo digo que 23 mil ghs está aproximado esa es la cantidad que básicamente compraríamos con 2 millones de satoshis estos se van a sumar a estos 100 100 100 mil 100 perdón 100 mil 100 ghs cada que lleguemos aquí a 2 millones vamos a reinvertir y acá estaremos incrementando nuestro poder de minado con las recompras que hemos estado haciendo ahorita tenemos prácticamente 700 mil 700 mil satoshis disponibles para invertir vamos a ver de aquí al domingo cuántas personas más entran a la pool si es que quieren entrar si no no hay problema los que ya estamos estamos con todo y estamos pues emprendiendo y dispuestos a perder o ganar según se nos dé y según camine esta plataforma le tiramos a ganar eso es lo que queremos tirarle a ganar vamos a ver por aquí les vamos a estar informando a usted cómo va esta inversión bueno hasta aquí lo vamos a dejar vamos nada más a nuestro dashboard de nuevo ahí está 23 mil 23 mil vean cada que lleguemos a 2 millones 23 mil la idea era nosotros empezar con 200 mil GHS invitar a 20 personas hasta ahorita hay 14 por ahí interesados pero solamente 9 han enviado su millón su millón de satoshis vamos a esperar vamos a esperar a ver si más de algún amigo de aquí del lapso de lo que queda del sábado al domingo nos envía esa cantidad pues pónganse en contacto con nosotros la gente que ya tiene el contacto de nosotros pues mándenos por ahí un mensaje a nuestro whatsapp a nuestro telegram el enlace que tenía de telegram ya lo quité ya nadie puede entrar con ese enlace ya nadie puede hacer entrar en ese en ese grupo de telegram si no es alguien que previamente ya me envíe ese millón de satoshis por ahí tuvimos que eliminar algunos amigos a pesar de que decían que estaban dispuestos a invertir pues la verdad ya voy a mantener en ese grupo a pura gente que es inversora y porque a ellos es a los que directamente nos interesa y le vamos a estar diciendo que es lo que vamos a hacer hacer estrategia entre la gente que si entró no de hecho ya cambié el enlace para poder entrar al grupo y pues pónganse contacto con nosotros en nuestro canal vean en esta parte mire este este es nuestro canal esto es nuestro canal muchísimas gracias a los mil ochocientos veinte suscriptores que ha estado estancada esa cantidad de suscriptores ya desde hace buen rato pero muchas gracias a los que aún permanecen suscritos a este canal venga suscríbase denle like fíjense que el youtube analytics me ha arrojado datos bien impresionantes de la gente que nos sigue en este canal es increíble a la gente los países de donde son y todo pero me parece que la gente que viene y ve estos videos pues en un alto porcentaje de hecho cuarenta por ciento de las personas que ven este video están suscritos los otros sesenta por ciento no está suscrita imagínense cuántos seríamos si me ayudaran con su suscripción si me ayudaran agregándose a este canal para que le llegue toda la información que manejamos en este canal y lo que estamos haciendo conjunto de mucha gente y tenga tenga todas estas oportunidades no es más nos venga nos eche buena vibra nos ayude a crecer nos ayude con algún comentario positivo no todos tienen que ser a favor pero sí comentarios positivos que nos ayuden a crecer a ser más grandes en este tipo de plataformas de inversión si usted tiene esa iniciativa de poder ayudarnos de poder venir a echarnos esa buena vibra la verdad suscríbase para que le llegue siempre y de primera mano los primeros videos que hagamos bueno les traje aquí a la portada del canal para que ustedes vean en esta parte de acá de acá de arriba de la portada del canal vengan a mi canal y aquí en esta parte aquí pueden encontrar tanto mi facebook un grupo de facebook como mi twitter mi telegram mi whatsapp y mi mi enlace de facebook y mi perfil de facebook les aconsejo que me manden mensaje más que nada o a whatsapp o a telegram es donde más contesto en twitter casi no lo uso la verdad facebook entro de vez en cuando pero tanto en telegram como en whatsapp puedo contestar lo más rápido posible bueno sin más aquí los dejo aquí los dejo con esta inversión que ya tenemos de la pool bitcoin club mexico aquí les voy a dejar esta pool esta inversión pronto en unos cuantos días más les traeré si es que más gente quiere participar y compramos en estos días o la gente que estamos ya metidos en esto decidimos entrar con más aportación pues bueno lo vamos a decidir en esta semana y les traeré otra compra otra compra exitosa vamos a hacer válidos estos invoices la verdad me hice invoices casi por 400 aquí hay 440 462 mil GHS hay que hacer válidos estos invoices luego les venderemos a comprar este de aquí esto los hice por 8400 cuando el bitcoin estaba en 8400 estos en 8300 entonces pues nos dieron y nos salieron totalmente baratos estos invoices este de 40 mil GHS hubiese hecho más por 10 mil GHS pero la verdad bueno son los que hice por aquí pronto pronto les estaremos trayendo si incrementamos este poder de minado más recompras indudablemente mientras más pase el tiempo entre más hagamos las recompras y más que vamos a estar regresando el 20% que nos dan esto no lo hacen hay muchos que se haptan que hacen pulls y tal y cual pero la verdad es de que nadie les regresa el porcentaje de ganancia nosotros si porque porque sabemos que esto nos va a ayudar a más rápido salir en ganancias y creo que es lo justo y creo que es algo que mínimo lo tendríamos que hacer directamente para salir lo más rápido en números negros sabemos el riesgo que estamos corriendo y creo que lo mínimo que podemos hacer es ofrecerles ese 20% en retorno y en GHS para nuestras cuentas y pues nada aquí los vamos a dejar un abrazo grandísimo a todos ustedes y nos vemos hasta luego chao a todos